Nuestro siguiente tema es el código de tres direcciones. En cuanto a la parte del libro, pues estamos hablando del inciso 6.2. En cuanto a la definición, pues un código de tres direcciones ya la mayoría lo sabe, es aquel que solo permite tres variables y tiene esta estructura. Por ejemplo, en la parte izquierda un X que es igual, hay una asignación a dos símbolos que serían un Y y un Z. Por ejemplo, si fuera una suma, pues la suma de ellos. Por ejemplo, si tuviéramos una operación más compleja en la cual ya conlleva dos operadores, lo único que tenemos que hacer es hacer la separación. Por ejemplo, un T1 que se da igual a Y por Z, que por la presencia de operadores es el primero que va a operar. Luego ese T1 lo suma con X para devolver el T2. ¿De dónde sale esto? Ya cuando ustedes tienen su AST o su GDA, pues ya genera precisamente este código de tres direcciones. Para el segundo proyecto, la idea es de que hagan esta generación a partir de un lenguaje de más alto nivel. Entonces lo primero que tendrían que tener ya es su AST o su GDA en todo caso, ¿verdad? En el inciso anterior se menciona la parte de las variantes y una de las variantes es utilizar un grafo. Si se dieron cuenta, ese grafo lo que hace también es reducir la cantidad de código de tres direcciones. Podríamos tomarlo como, como les había dicho, como una optimización. Sin embargo, pues habría que llegar al tema de optimización ya casi al final para ver cuáles son las reglas que se van a tomar y definirlas de esa manera. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, los ejercicios que vamos a ver, ellos ya no utilizan, o mejor dicho, el autor del libro, no utiliza de cierta manera, para el segundo ejemplo, ahorita que lo vamos a ver les voy a explicar, después de que él haya hecho la parte de la definición de cuáles son todas las direcciones e instrucciones, siguen utilizando el AST, no utilizan la parte del GDA. Entonces habría que ver, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, sí, ahí sí va a generar código diferente. Entonces los ejemplos, pues, varían bastante. Dentro de unos ejemplos está este GDA. Y la idea es escribir el código de tres direcciones a partir de él. Entonces aquí sí va a haber una reducción. Por ejemplo, lo primero que hacemos es, como ha venido de una forma ascendente, lo primero que va a salir es ese menos. Cuando encontramos un operador, pues, entonces ustedes generan su temporal. T1, entonces va a ser igual a B menos C. Luego empezamos a subir. T2, entonces sería A por lo que me dé resultado T1. Que eso ya lo trae, ¿verdad? Entre los atributos en las reglas semánticas, ya lo van a saber, ya van a saber que es T1. Bueno, de ahí seguimos subiendo. T3 es igual a A, que como es un, recuerden, es un grafo, no es un árbol. Entonces utiliza el mismo nodo, ¿verdad? El mismo nodo A más T2, ¿verdad? Que sería el resultado de A por uno. Luego se pasa al siguiente nodo hoja para poder resolver el más que está hasta arriba. Entonces ahí reutilizamos el T1, ¿verdad? Ahí es donde viene una de las diferencias. Entonces, si ustedes tienen una ST normal, aquí no vamos a utilizar T1, sino vamos a repetir precisamente todo el proceso de B menos C, y luego el resultado multiplicarlo por D, que sería en este caso T1. Aquí sí lo estamos reutilizando. T4, entonces, es igual a T1, que es B menos C, por D. Y ya por último, pues, entonces la suma de los dos anteriores. T5 es igual a T3, que sería la parte izquierda, y la parte derecha más T4, ¿verdad? Entonces así es como quedaría este código. De ahí el autor, pues, empieza a definir cuáles son ese conjunto de direcciones, instrucciones como reglas, como para definir cuál va a ser ese código intermedio. Que, de hecho, es un código intermedio, el código de tres direcciones. Lo único es de que, pues, ya tienes, o sea, apareció más o menos en los años 60. No todos utilizan este código de tres direcciones como código intermedio. Hay muchas variantes, dependiendo qué lenguaje van a utilizar. Así incluso pueden tener dichas variantes. Incluso hay lenguajes que utilizan otros lenguajes como medio, o mejor dicho, como lenguaje intermedio para poder llegar a esa parte, ¿verdad? Con la parte del backend, ¿se recuerdan? Ya tenemos nuestro código intermedio y la cuestión es generar código. Entonces, puedes reutilizar precisamente esa parte. Entonces, una dirección, mencionó el autor, que puede ser un nombre, puede ser una constante, o puede ser un valor temporal, ¿verdad? Las instrucciones más comunes o las que se definen como parte de ese código de tres direcciones está la asignación. X igual a Y operado con Z, el operador cualquiera de los que se definan. Una operación, un área, como el menos Y, por ejemplo. Entonces, X es igual a ese menos Y. También tenemos la copia, X es igual a Y. Como la cuarta parte, salto incondicional, el goto L. También tenemos la parte del saldo condicional, que es con la verificación, IFX, entonces goto L. Hay otro salto condicional, por ejemplo, cuando el IF yo le agrego una condición. Que va a ser relacionada entre X y Y, y de ahí goto L. Algunas diferencias con las que vamos a estar manejando nosotros es cuestiones ya de sintaxis, ¿verdad? Si se dan cuenta, todas estas instrucciones comunes que el autor proporciona no tienen punto y coma al final. Además, por ejemplo, en la parte del IF no tienen los paréntesis, porque ya no hay necesidad de tenerlos. Sin embargo, por cuestiones prácticas, el proyecto nosotros sí lo estamos utilizando. Y luego vienen las llamadas. Aquí también hay una diferencia en lo que hacemos en la parte práctica con lo que hacemos o con lo que está definido con la parte teórica. En las llamadas, se supone que antes de hacer la llamada, nosotros tenemos que mandar la llamada a param. Y empezar a agregar todos los parámetros que va a tener esa llamada. Luego hacemos la llamada normal, ¿verdad? Con la parte que nos interesa o si fuera un procedimiento. Pero si fuera una función, necesito que me vuelva el valor, puede haber una asignación. Entonces, Y es igual a tal de P y N, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo la parte de las funciones. El problema es cómo implementarlo, ¿verdad? Ya les había mostrado cuando les expliqué el proyecto, yo creo que en la primera clase o en la segunda. Hay muchas páginas que manejan un código de tres direcciones. Y el manejo de las funciones, cada quien lo toma un poco distinto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las opciones que les había mostrado, incluso tienen una forma de inicio del call, ¿verdad? Un store call que lo que hace es empezar a definir cuáles son los parámetros que va a enviar a la llamada. Entonces, se define como un segmento propiamente dicho para eso. Porque yo puedo poner paramx, paramy, pero de ahí puedo seguir con mi código de tres direcciones. ¿Cómo sabemos si esos param precisamente van a servir para ese call? Lo mismo está pasando, por ejemplo, con nuestro proyecto. Yo por eso tengo que definir, por ejemplo, la parte de los $A para ver cuáles son las variables que después de, por ejemplo, una etiqueta van a llegar hasta un call. Entonces, todos los $A que estén van a ser parámetros. Son como los paramx, paramy, param lo que fuese. Pero en medio de ellos podría yo hacer cualquier cosa. Eso es lo que no está definido. No está estandarizado cómo se debería de hacer. Entonces, cada quien lo hace diferente. Como les digo, nosotros, pues sí, podemos meter instrucciones en medio, ¿verdad? El ejemplo que les había dado esa ocasión, pues es como que fuera un inicio de la llamada y el call hace la finalización de la llamada. Entonces, ese segmento solo sirve para definir cuestiones de la función, ¿verdad? También está la parte de la copia indexada que se refiere a los arreglos. X es igual a Y en la posición Y. O al revés, ¿verdad? X en la posición Y igual a cualquier otro valor como la asignación misma, ¿verdad? Uno sería como el extraer información al arreglo y otro es como introducir la información al arreglo. Luego tenemos la parte de la asignación direccional con la parte de los punteros. Que a nivel de proyecto lo vamos a manejar un poco distinto porque incluso no estamos manejando el asterisco. Entonces, sí estamos manejando el ampersand porque así lo maneja PHP. Sin embargo, hay un par de diferencias ahí en la parte de los punteros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, traducir a código de tres direcciones esta instrucción. Pues más adelante vamos a ver la parte del control de ciclos, pero solo como para darles una idea. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre utilizar, por ejemplo, etiquetas simbólicas tal como lo manejamos nosotros? O, por ejemplo, la parte de los números de posición. Incluso si ustedes buscan PHP, sí hace saltos a una posición de línea. El problema es de que en los goto no se le puede enviar ese salto, ¿verdad? En cambio, aquí sí. Si se dan cuenta, aquí en los números de posición, en la línea 14, llamémosle así, tiene un goto 10. Entonces, está enviándolo precisamente a la línea número 10. Como les decía, el 10 sí lo puede extraer en PHP. El problema es que el goto no puede enviar un número, por ejemplo, o una dirección. Lo único que puede enviar es una etiqueta, que sería la etiqueta simbólica. Entonces, aunque maneje la parte de cuál es el número de instrucción, no puede manejar el goto hacia ese número. Entonces, tenemos problemas ahí. Por esa razón, se seleccionó la parte de las etiquetas simbólicas, que es lo que normalmente se utiliza, ¿verdad? Es muy raro ver esta parte. Esto más que todo iría un poquito más cercano a la parte de Assembler, porque podríamos tener direcciones. Entonces, esos números de posición podrían ser direcciones. Entonces, ahí sí se maneja de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahora veamos un poco el comportamiento de esto. Tiene un T1 que es igual a I más 1, que de hecho es la instrucción que está dentro del DOOP. Luego, ese I es igual a T1, porque es una asignación. Acuérdense que ahí lo que tenemos que estar formando es el árbol. Y el árbol lo que nos está diciendo es precisamente esto. Luego, T2 es igual a I por 8. Solo déjenme revisar eso. Es por la posición en la cual va a estar inicializada. Aquí nos hace falta la posición que se envió, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Lo que pasa es que también, si estamos hablando en código de tres direcciones, a veces se maneja mucho también el tamaño. Dependiendo cómo lo vayan a trabajar, incluso para la parte de Assembler, necesitamos, por ejemplo, decir, bueno, si va a ser un int, si va a ser de cuatro bytes, entonces hay que estar haciendo esos corrimientos, ¿verdad? Porque no es lo mismo meter un int, meter un... Si existiera un double, un doubles, que sería de ocho bytes. Entonces, los tamaños son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, de ahí, T3 es igual a A en la posición T2, que va a ser el corrimiento que va a tener, y va a tener I más uno. Y luego, si T3 es menor que V, que sería la condición del while, entonces que regrese otra vez a L. Entonces, se dan cuenta, la diferencia es de que el if está hasta abajo. Eso me indica que es un ciclo tipo do while. A nivel de código de tres direcciones no existen los ciclos, sino que yo lo que manejo son saltos condicionales. Entonces, si yo quiero usar un while, en vez de un do while, lo único que hago es poner ese if hasta arriba, tal como lo hemos visto en los ejemplos que les puse en el proyecto, pues entonces esto iré arriba. Se ve la diferencia entre un do while y un while. Si fuera un for, por ejemplo, la diferencia es la inicialización. Aquí, como es un segmento, se dan cuenta I, al final no sé qué valor trae. Entonces, arriba lo tuve que haber definido. Ya, si estoy manejando un for, ya la inicialización se tiene que ver. Entonces, ya parte de su código de tres direcciones debería estar la parte de la inicialización. De esa manera, entonces, yo puedo tener, por ejemplo, el valor inicial, la condición, y de hecho el incremento, ¿verdad? Ese incremento que se tiene que dar en algún momento. Así es como nosotros hacemos la abstracción de los tres ciclos, que al final de cuentas se implementa de una sola forma, ¿verdad? La única diferencia va a ser las posiciones en las cuales va a estar dicho código. Lo importante aquí también es ver esto, lo de la parte de las etiquetas simbólicas, que además se pueden manejar también como números de posición. Entonces, eso nos puede generar diferentes formas de las representaciones, ¿verdad? Además, nosotros podemos tener ciertas estructuras para ir almacenando, pues, básicamente este código para poderlos implementar. Se puede hacer de tres formas, según la parte teórica del libro. Están los cuádruplos, están las tripletas y las tripletas indirectas. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? Bueno, los cuádruplos son cuatro campos, el operador, los dos argumentos y un resultado, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya vamos tomando en cuenta cuál es el valor que va a ser operado en los próximos, si hay un, por ejemplo, una referencia a ese valor. Entre algunas excepciones, los operadores sonarios no utilizan el ARC2. Entonces, y además también los params tampoco utilizan ese ARC2, pero además del argumento 2, tampoco usan el resultado, porque no es que devuelva nada, ¿verdad? Simplemente lo estoy asignando como un parámetro. Y los altos colocan la etiqueta destino en el resultado. Es como para definir cuáles son las reglas de precisamente dicha estructura. Entonces, se escribió el código de tres direcciones para la asignación esta, que es A igual a B por menos C más B por menos C. Aquí era donde les decía, aquí están trabajando con el AST, no con el GDA. Entonces, luego dice escribir los cuádruplos correspondientes. Y entonces, primero generamos el AST, que de hecho en el libro lo van a encontrar, es este que está acá. Si se dan cuenta, está repetido la parte del menos C. Entonces, B por menos C está dos veces, eso lo sumo y se lo asigno a... Cosa que en el primer ejemplo no estaba así, ¿verdad? Porque estábamos manejando el GDA. Otra cosa también, por ejemplo, en la traducción a español, bueno, al menos la edición que yo tengo en la página 367, aparece ENOS en la parte del código de tres direcciones, y no es ENOS, ¿verdad? Es menos. No sé por qué lo habrán dejado así. Igual hay un par de errores más que poco a poco lo podemos ir viendo y que podría aparecer. Entonces, como les digo, no sé por qué razón utilizan indistintamente ya sea el ACT o el GDA. En teoría, ya deberíamos estar manejando el GDA porque ya debería ser más eficiente, ¿verdad? Sin embargo, aquí no, ¿verdad? Entonces, generamos el código. T1 es menos e, el que esté más abajo. Luego, T2 es b por T1. Ahí estábamos bien. T3 es menos e otra vez. Ahí es donde les digo, ya no está utilizando el GDA. T4 es b por T3. Otra vez lo mismo, ¿verdad? De hecho, las dos primeras son lo mismo que las dos siguientes. Entonces, no estamos utilizando eso. Y luego lo suma. T5 es igual a T2 más TA. Y falta la parte de la asignación. A es igual a T5. ¿Verdad? Entonces, eso sería el código de tres direcciones a partir de la ACT. Utilizando este código, entonces yo ya puedo generar la parte de los cuádruples. Les puse también este ejemplo utilizando el GDA. Entonces, por ejemplo, tengo el menos c, de ahí eso que es multiplicado con b. Solo que lo voy a reutilizar. Entonces, el más, como es un grafo, puede tener dos aristas hacia la X, porque va a tener precisamente los dos argumentos, o los dos operandos, por decirlo de esa manera. Y luego tenemos entonces la asignación. Esa sí se queda igual. A nivel de código, es un poco más corto. T1 es igual a menos c, T2 es b por T1, y ahí entonces hago la parte de la reutilización. T3 es igual a T2 más T2, y A es igual a 3. Entonces, vean las diferencias en cuanto a la generación del código en tres direcciones. Y ahora sí, pasemos a la parte de los cuádruples, porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, utilizando la parte de la ST, entonces, esta sería la estructura de datos, que sería como tipo matriz, en la cual tenemos dos dimensiones. Tenemos en las cabeceras, entonces, el operador, los dos argumentos, y el resultado. Acuérdense que si es un ario, solo usa el argumento 1, y en la parte, habíamos dicho, las etiquetas se van para la parte de resultado, ¿verdad? Entonces, la primera línea, el operador es menos, el argumento es C, el resultado va a quedar en T1. Ese es, ahí quedaría el menos C. Luego, por B y T1, ese resultado va a quedar en T2. Luego, otra vez, menos C, se va a quedar en T3. Luego, otra multiplicación del mismo B por el T3, eso va a quedar en T4. Y luego, una suma entre T2 y T4, ¿verdad? Eso va a quedar en T5 y luego hago una asignación con T5 y eso queda en A. ¿Ok? Entonces, esto sería la representación de los cuádruplos para manejar el tipo de otras direcciones. Luego, también está la parte de las tripletas. La diferencia es de que no tiene cuatro valores, ahora tiene tres. Dentro de las tripletas, entonces, tenemos el operador, el argumento 1 y el argumento 2. En... De hecho, lo que necesitamos es que tenemos que tener los números de valor. Ya sea los números de valor o, si regresamos un poco, vamos a encontrar la otra representación, los números de posición. Esos números de posición me pueden servir bastante en cuanto a la generación de esto. Porque si yo lo hago de esta manera, con etiquetas simbólicas, entonces, sí, puedo usar cuadruplos. Ahora, con tripletas, sí necesito esa dirección. Entonces, ¿qué son equivalentes a las firmas del método de números de valores? La generación de los correlativos. Entonces, ¿qué diferencias tiene usando el mismo código de tres direcciones, ¿verdad? Basado en el ASP. Entonces, tenemos un menos E. Luego, tenemos un por B. Aquí, tal vez, lo que me hizo falta en la presentación son los números. No pasa que en la presentación ya en la clase uno le va agregando los números, entonces no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, van a disculpar ahí los números, pero a puro mouse. Bueno, entonces, como ya tenemos los índices, acuérdense que es una estructura de datos, entonces van a empezar con los índices con cero. Entonces, menos E. Luego, la multiplicación con B y con cero. Es decir, el anterior, el menos E. Luego, otra vez, menos E, que le va a quedar almacenado en dos. Otra vez, la multiplicación de B por S2, que sería B por menos E. El resultado va a quedar en tres. Luego, una suma entre uno y tres. Si se dan cuenta, son las dos multiplicaciones entre B por menos E. Y luego, la asignación igual a A, y lo que le voy a asignar es cuatro, que sería en realidad T5. La diferencia aquí es de que ya no estoy usando temporales. Entonces, la simple estructura de datos precisamente me va a dar esa posición. Entonces, sería otra forma de hacerlo. También está la parte de las tripletas indirectas, que consisten en apuntadores a las tripletas en vez de ser un listado. por ejemplo, yo podría tenerlo de esta manera. Si se dan cuenta, aquí, esta parte indirecta, siempre es el cero, que era el índice que les decía, el dos, el uno, el tres, el cuatro, pero en realidad cada uno de ellos va a corresponder a otro número, ¿verdad? Puede ser el número de valor, puede haber sido la forma correlativa que ustedes hayan hecho. En cambio, aquí solo estamos viendo este segmento del código de tres direcciones que empieza por cero porque está en la estructura de esa manera. Pero eso no significa que sea lo único que esté en nuestro código, puede haber muchas cosas antes. Entonces, las direcciones pueden variar. Entonces, ahí lo que necesito es el, llamémosle la forma auxiliar de otra estructura que me haga la referencia, ¿verdad? Y eso sería las tripletas indirectas. Porque siempre son tripletas, lo único que no hacen referencia a una dirección, sino que de forma abstracta hacen la referencia a otra estructura que ahí sí va a tener la dirección, ¿verdad? O el correlativo correcto, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Luego tenemos una forma de asignación estática que en realidad es una representación intermedia que facilita ciertas optimizaciones. Y que eso básicamente lo vamos a estar viendo posteriormente. Algunos aspectos distintivos podríamos encontrar, por ejemplo, las asignaciones son a variables con distintos nombres. Aparece la función phi para combinar definiciones distintas. Y lo que pasa es que eso está inspirado en la asignación individual estática. Por ejemplo, hay representaciones intermedias que se refieren precisamente a este tipo de cosas. Por ejemplo, en la parte de SSA, que es una de las representaciones intermedias que podemos encontrar con esa forma del phi, ¿verdad? Es el que está manejando esa parte. De hecho, es una de las representaciones intermedias que en la, llamémosle, en la parte de implementación es la que se utiliza bastante. Y aparte, otras representaciones, ¿verdad? No es la única. Acuérdense que cada lenguaje, como les había dicho, maneja una representación intermedia distinta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues, esa función phi nos puede servir precisamente para eso. Un ejemplo podría ser esta parte en la cual yo lo que defino es, por ejemplo, del lado izquierdo mi conjunto de código de tres direcciones, pero para la asignación individual estática van a haber algunos cambios. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la parte izquierda hay un P que es igual a A más B, luego un Q que es igual a P menos E, luego hay una P que es igual a Q por D, pero esta P va a ser distinta porque va a tener otro valor, entonces, yo debería incrementarlo como tal. Esta P también es diferente porque es una asignación de E menos P, ¿verdad? No es la misma P anterior, entonces también debería incrementarse. Luego esta Q también es diferente a la Q anterior. La Q anterior que era P menos E tiene un valor y esta Q va a ser P más Q que de hecho va a tener ese valor. Entonces, eso se va a convertir precisamente en esta forma de asignación. Entonces, P1 es igual a A más B, luego este Q1 es igual a P1 menos E, luego esta que sería P2 es igual a Q1 por D, luego esta P que sería P3 es igual a E menos P2 y ahí no hay problema, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo puedo reutilizar P1 en un momento dado si es que lo voy a utilizar. Entonces, y Q2 que sería el final que es igual al P anterior que sería P3 más Q1 el inicial, ¿verdad? Ese es el que vamos a manejar. Y ese va a tener con otro número que sería Q2. Por ejemplo, otro aspecto de manejar esa parte del FI es ¿qué pasa si tengo yo una parte condicional? Por ejemplo, y bandera X es igual a menos 1 else X es igual a 1, ¿verdad? Y luego a una operación Y igual a X por A. ¿Cómo sé qué valor en X me va a corresponder? Entonces, si X se asigna de manera individual entonces habrían dos X, ¿verdad? ¿Cómo solucionarlo? Acuérdense que aquí si regresamos a cada uno de los valores yo le estoy dando un índice diferente. Entonces, en realidad aquí yo voy a formar dos X totalmente. diferentes, ¿verdad? Entonces, podríamos tener ese problema. Ahí es donde viene en juego el segundo aspecto distintivo de asignación individual estática. Dicha asignación utiliza una convención de anotación que sería lo que estábamos hablando de FI. Entonces, pues básicamente ese FI va a servir para combinar las dos definiciones de X, ¿verdad? Entonces, X3 incluso se dan cuenta hay un tercero, ¿verdad? Y es igual a X por A. Entonces, primero, antes de llegar a esa asignación, tengo que definir quién va a ser el X que voy a tener. Entonces, X3 va a ser igual a FI de X2, X1 y X2, ¿verdad? Entonces, si el flujo pasa por la parte verdadera, pues entonces X1 sería igual a menos 1. Si no, que sería la parte falsa, entonces X2 pues pasaría con el valor de 1. Ya de esa manera, entonces ya la función FI pues arregla cualquier problema que pudiera tener esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Pues básicamente esto es el contenido de este inciso de 6.2. Simplemente empezar a definir cuáles son las reglas del código de tres direcciones definido por el autor. Luego definir cómo se va a manejar en cuanto a la implementación. Hay varias formas. Está la parte de los cuadrucos, está la parte de las ejempletas, incluso la parte de las ejempletas indirectas. Y menciona esta otra forma final que es la forma de asignación individual estática. basado en SSA que es otra representación intermedia, ¿verdad? Entonces, la tarea para el día de mañana es elaborar el árbol, el AST, no el GDA, de verdad, vamos a manejar el árbol, código de tres direcciones a partir de ese árbol y la representación de las tres estructuras que vimos, los cuadruplos, las tripletas y las tripletas indirectas. Si se dan cuenta en los ejercicios pues hay más y hay más operaciones, hay más incisos por decirlo así. Sin embargo, yo creo que con estos bastarían para poder ustedes practicar lo que vamos a estar haciendo ya para su próximo proyecto, ¿verdad? Entonces, solo son cuatro incisos y cada uno de ellos pues aplicado a las tres estructuras a partir del árbol y el código de tres direcciones que se tuvo que haber generado, ¿verdad? Y de hecho no son tan tan complejas entonces para que hagan ese ejercicio para el día de mañana. Y entonces nos quedamos ahí el día de hoy.